Citas realizó una asamblea interhospitalaria y decidió que realizarán protestas como la toma simbólica del centro de salud en hospitales de toda la provincia. Decidimos continuar con acciones locales en todos los hospitales. Esto que estamos haciendo en el centro de salud, que era el cierre de la puerta principal, que es una toma pacífica y simbólica, se va a replicar en los otros hospitales. Lo van a hacer el resto de los delegados en todos los hospitales y todos los servicios de salud de la provincia, los servicios de salud público, por supuesto. Te quiero comentar que vamos a garantizar la guardia como siempre. Se va a garantizar la atención a la guardia, sobre todo a las personas que están ahora con esta urgencia por el tema del dengue. En todos los hospitales se va a hacer esta toma simbólica de los hospitales porque estamos esperando que el gobierno nos llame. Estamos abiertos al diálogo. Queremos decirle a la población que nosotros, desde nuestro lado, desde nuestro gremio CITAS, estamos abiertos al diálogo con el gobierno para destrabar lo más rápido que se pueda este conflicto. Siempre está latente la posibilidad de que haya algún tipo de acción de parte del gobierno. Eso lo esperamos siempre, porque siempre pasó y de hecho sigue pasando ahora. Pero bueno, vamos a continuar en la lucha porque nuestro reclamo es justo hasta que el gobierno nos llame a dialogar y se siente con nuestro gremio como corresponde a llegar a una solución.